Para que respeten nuestro barranco Nueva caña, Nueva caña Para que respeten nuestro barranco Niño chiquitito, niño barrancero Niño chiquitito, niño barrancero Llevando a todos los barrancetes enero Llevando a todos los barrancetes enero Nueva caña, Nueva caña Para que respeten nuestro barranco Nueva caña, Nueva caña Para que respeten nuestro barranco Niña, canta y canta, tiene guapacina Cuanta, canta y canta, tiene guapacina Niño chiquitito, niño barrancilla Niño chiquitito, canta y canta Nueva caña, Nueva caña Para que respeten nuestro barranco Nueva caña, Nueva caña Para que respeten nuestro barranco ¡Verdad! ¡Verdad! ¡ωνás! ¡Gracias!